Venlas encontradas en la estación Revive ¿Qué es? ¿En una silla? ¡Vamos! ¡Otra vez boludo! ¿Quién tiene fuego? ¡Fuego! 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 ¡No! 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 ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Fuego! 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 Esto es cine ¡No puedo! ¡Dale boludo! ¡Que hijo de puta! ¡Pendelo! ¡Si! ¡La puta que lo parió! ¡Que buenos mate tenés! ¡No era así! ¡Con un toque hermano! ¡No me lo acuerdo! ¡Que hijo de puta! ¡Que lindo mate te preparás! ¡Ayuda! ¡Ah! ¡Se ha re incendiado! ¡Cromañómosle! ¡Venamos acá! ¡Venamos acá que... ¡Tragán bengalas! ¡Se hubo una concha! ¡Me tiraron a fuego! ¡La puta que lo parió! ¡Que lindo mate! ¡Que lo cumpla feliz! ¡Que lo cumpla feeeez! ¡Que lo cumpla leche! ¡Que lo cumpla feliz! ¡Vamos! ¡Que lo cumpla! ¡Ayuda! ¡Que lo cumpla! ¡Que lo cumpla! ¡Que vivo en el server! ¡No sé cómo termina! ¡Ayuda! ¡Que lo cumpla! 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 ¡Es así! ¡Eeeeh! 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 ¡Esa no es nada! ¡Oh! ¡Decí algo! ¡Hola! ¡Soy muy lindo! ¿Cuál es... ¿Cuál es tu mensaje para el mundo? Si tuvieras un mensaje para el mundo? Tengo que ir al baño chicos Predicar amor y reseguirlo ¡Vas chulo! ¿Tu mensaje para el mundo? ¡Eeeeh! 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 La raza humana es lo peor que le pasó a... a la existencia y ojalá nos expliquemos pronto ¿Tu mensaje para el mundo? Aguante el anime, las personas no Aguante el pantai ¿Tu mensaje para el mundo? Que diga el porno Que diga en el presente, amigo Hay que vivir el presente y no pensar en el futuro Real ¿Tu mensaje para el mundo? Consigan su laburo, la concha de su hermana ¡Ayuda! ¿Tu mensaje para el mundo? Beso ¡Pepa! 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 ¡Ay, liga! ¿Cómo dijiste? Vos también sos gay El que está grabando también Hola, soy gay Hola El que grabo y el que mire esto Hola Soy gay ¿Alguien me da un beso ya que soy homosexual? No, 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 no Ayuda Ayuda